¿Se escucha? ¡Solo Valélie! ¡Es el libro! ¡No ha hecho nada! ¿Sabes? Este es el libro Este es el libro que nadie se llevaría a la playa en el verano para leer Este ladrillo que ven aquí es el ladrillo que sustenta entre otras cosas la propiedad privada de la Argentina y que además contiene las normas que regulan nuestra vida cotidiana, diría yo, porque desde el nacimiento, el matrimonio, las obligaciones, los contratos, hasta incluso después de nuestra muerte con la sucesión, está regida por este librado. Este código fue encargado por Marta Odomenitre a un solo señor, que fue de Desarfil, que lo escribió solo y que consiguió su aprobación a Libro Cerrado. Y ese libro nos rige desde el año 1871. No ha sido muy malo este libro, yo diría que ha sido muy bueno. Desarfil, por supuesto, lo escribió solo, pero se basó en el código Napoleón, en normativa brasilera, en fin. Es un libro que más o menos nos ha regido hasta ahora. Sin embargo, tiene determinadas características que evidentemente han promovido que hoy haya una comisión que lo ha tratado y que ha elaborado un proyecto, y se lo ha entregado la presidenta, como ustedes lo habrán visto, para que se debate en el Congreso. Como yo sospecho que ninguno de ustedes va a abocarse a la lectura, estos son 4.000 artículos y la reforma son 2.700 artículos. A la lectura de esos artículos, quisiera hacer un breve punteo de algunos elementos que tiene esta reforma. Y que es importante que lo conozcamos, porque la información que está saliendo en los periódicos no es precisa, y porque esto va a tener un debate en el Congreso, muy importante, en donde va a haber una férrea oposición a determinadas características de este nuevo código. Cuando lo presentó Lorenzetti en la Facultad de Derecho, que fue a hacer la presentación, dijo que lo que ellos habían pretendido era incorporar los derechos humanos al derecho privado argentino. Menudo objetivo. Leyendo el proyecto, yo he visto muchas más cosas. Por ejemplo, he visto la reaparición de los principios de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. La libertad como el principio de la autonomía de la voluntad, que en este código es, en la reforma del código es muy evidente, se trata a la gente como personas adultas en todos los casos. Hay un respeto a la posibilidad de definir el destino de cada uno. Por eso uno puede casarse de tantas maneras, por ejemplo. El respeto a la igualdad, en tanto, fundamentalmente la igualdad, debo decirlo, entre hombre y mujer, porque en el código que tenemos hay una desigualdad entre el hombre y la mujer muy grande. Pese a las reformas que ha habido, hay una desigualdad básica muy grande. Y la fraternidad, entendida como solidaridad, porque en este código, pese a seguir siendo, por supuesto, el sustento de la propiedad privada, hay muchos momentos en donde uno dice, bueno, pues esto no tiene mucho que ver con el derecho de propiedad. Esto más bien tiene que ver con una necesidad de uno de los términos de una relación de la que nace un derecho, esa necesidad de la que nace un derecho, cuya solo enunciación es bastante contraria al derecho de la propiedad, ¿verdad? Como pueden advertir. Y esa solidaridad se presenta en muchos momentos de esta reforma. Bueno, yo voy a tratar de sintetizar aquellos, los puntos que, obviamente, los que a mí más me resultan notables. Por ejemplo, en materia de igualdad, la igualdad, la decisión de nombrar a una persona, Ah, perdón, digresión. Lo otro que ha sucedido entre el viejo código y el nuevo es el psicoanálisis. Es muy notable la presencia del psicoanálisis en la reforma del código, el aprendizaje. El nombrar. Cuando nombro un niño que recién nació, ese niño, dice el proyecto, puede llevar el apellido del padre o de la madre. o el de los dos, en el orden que se desee, del padre o de la madre. Y si los padres no se pusieran de acuerdo, como tienen igual derecho, se sorteará en el registro civil. ¿Eso? ¿Se sorteará o en el orden? No, no, se sorteará. No, se sorteará el apellido que va primero. Porque se supone que si hay diferencia, es porque a lo mejor los dos dicen el mío. A igualdad de derechos se sorteará en el registro civil el apellido de la madre. Ustedes fíjense qué ahorro de lágrimas que tiene esto, ¿verdad? Porque entonces, cuando una persona tiene el apellido de la madre, ya no va a significar otra cosa que pudo más la voluntad de su madre de traer el apellido y pudo también la decisión del padre de que tuviera el apellido de la madre. O a la vez. Esto también se aplica al matrimonio. Ustedes saben, la señora de Gómez. Bien. No, ahora puede ser señora de Gómez o puede ser señor de Martínez. Si la señora es de Martínez. Es reversible. La institución es reversible. Los nombres... La señora de Gómez o el señor de Martínez. No. La forma de nombrar, la forma de nombrar denota cambios profundos. Por ejemplo, en la reforma no hay más medio hermanos. Los hermanos son hermanos. Siempre. Con igual derecho. Pueden ser bilaterales o unilaterales, pero siempre son hermanos. No existe más tenencia de los niños. Los niños no se tienen. Los niños se cuidan. No se tienen. No existe más derecho de visita. Porque el padre no es una visita. Si es una visita, no es el padre. El padre cuida, no visita a los niños. Bien. Fíjense, son muchos detalles, pero en la lectura uno va sorprendiéndose a medida que va leyendo. El origen de la filiación. El origen de la filiación en este código era la filiación natural por nacimiento, la filiación por adopción. Ahora hay un tercer origen de filiación, que es el deseo, que es la voluntad de procreación, que es una filiación que no depende de los gametos que hayan intervenido, el óvulo o el esperma que haya intervenido en esa gestación, sino del deseo de los padres en designar a esa criatura como su hijo. sin posibilidad de que el donante de esperma, por ejemplo, tenga después una posibilidad de reclamarlo como hijo propio a través de un juicio de filiación. Esa posibilidad queda clausurada por una voluntad de procreación. Cuidado, no estoy hablando de rosas, esto no es un jardín de rosas. Aquí va a haber jurisprudencia, debate, va a haber problemas, va a haber mucho cuestionamiento de estas normas. Pero, en principio, la posición es completamente distinta a la anterior. Fíjense, hay algo que a mí es una especie de dolor que yo tengo desde que estudié Derecho Civil en la Facultad, que es el artículo 250 del Poderio Civil. El artículo 250 del Poderio Civil, conocido por poca gente, es el artículo más machista que jamás nadie pudo haber pensado. Fíjense, es muy cortito. Dice, dice, sí, perdón, perdón. Dice así, dice, en el acto de reconocimiento es prohibido declarar el nombre de la persona con quien se tuvo el hijo. a menos que esa persona lo haya reconocido ya o lo haga en el mismo acto. La madre soltera tiene prohibido decir el nombre del padre. ¿Cómo pueden caber tantas lágrimas en un solo artículo, no? porque la madre no puede decir el nombre del padre. Es un artículo protector de los señores, claramente, protector de los señores que no querían reconocer a ese chico. Bueno, y ahora les cuento cómo viene de nuevo en la reforma. La reforma dice aquí, dice, en todos los casos en que un niño o una niña parezca escripto solo con filiación materna, el registro civil debe comunicarlo al ministerio público en cual debe procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre y toda la información que contribuya a su individualización y paradero. Por eso, la declaración sobre la identidad a esos fines se debe instar a la madre a suministrar el nombre del padre bajo declaración jurada y toda información que contribuya a su individualización y paradero. Cumplida esta etapa, las actuaciones se remiten al ministerio público fiscal para promover la acción judicial. Esto es, señora, diga usted quién es el nombre el padre de esta criatura porque acá no está el juego ni su derecho ni el derecho del que gestó a la criatura. Acá está el juego en la criatura que tiene derecho a ser reconocido. Entonces, más allá de su deseo, señora, el ministerio público fiscal asume el juicio la acción judicial para la determinación de la paternidad. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia, qué diferencia. y les quiero comentar el tema del matrimonio, porque el tema del matrimonio es que no se está saliendo pero voy a dejar este libro en la biblioteca. No, no, no. No, les quiero comentar el tema del matrimonio y hay que, bueno, voy a hacer una digresión personal. Corrían los años 70 y yo estaba por casarme con uno de mis novios y cuando, casualmente, tuve que rendir civil parte general en la facultad, civil 1, porque esto, este podo que se divide en cinco partes para estudiarlo en la facultad. que es la parte que justamente engloba los derechos personales, el matrimonio y demás. Entonces, tuve que estudiar el matrimonio y me quedé tan aterrada que no me casé y me quedé aterrada por la lista de las obligaciones que yo asumía. Primero, asumía la obligación de cohabitación. A mí me encantaba cohabitar con ese muchacho a la sazón que era mi novio, pero que fue obligatorio, que fue obligatorio esa obligación de fidelidad. El solo hecho de que a mí se me cruzara otro novio a lo largo de los años del futuro de ese matrimonio, me podía implicar perder todo, perder el matrimonio, la casa y hasta mis hijos por esa obligación de fidelidad. Luego, el tema de los bienes personales. Yo entraba en algo que se llamaba comunidad de gananciales. Eso significaba que todo lo que ingresáramos, tanto mi novio como yo, al matrimonio después de casados tenía carácter ganancial, esto es, que era divisible por mitades entre los miembros de la pareja. Lo cual, por ejemplo, yo me dijeron, bueno, por ejemplo, si vos ganás o compras un billete de lotería y ganás la lotería, pues la mitad de ese billete es de tu marido. Bueno, no me parece mal, en las fuentes. Por ejemplo, vos ganás un sueldo, ¿no? Bueno, pues la mitad de ese sueldo que vos ganás es de tu marido. Pues esto ya no me gustó nada. Esto mejor no, pero es que el sueldo de tu marido también la mitad es tuyo. Sí, bueno, a mí no me importa, yo no le quiero quitar la mitad de él, yo quiero que el mío, el mío pueda disponerlo. Esta sociedad de gananciales tenía muchos aspectos, había momentos que me parecía que se estaba protegiendo a la mujer, a la mujer que nada tenía en ese matrimonio. Pero, puesto a enfrentarnos por una mujer que trabaja y que dispone de su dinero y de sus bienes, ya no me parecía tan acertada en todos los casos. Y luego, y lo más terrible, era si yo me quería divorciar de este muchacho. Si yo me quería divorciar de este muchacho, ahí lo tenía muy mal. Porque ahí aparecía la culpa, pero la culpa obligatoria, la culpa como institución. Yo tenía que demostrar que este muchacho me maltrataba, o era un borracho, o era drogadicto, o era impotente, o me había abandonado, o me había engañado, o me había, más allá, más allá de que fuera cierto. Más allá de que fuera cierto. Esto es, yo tenía que demostrar, más allá aún de que él lo reconociera en el juicio, es decir, no bastaba con que yo dijera, bueno, pues, mira, es un borracho. Entonces, él dijera, sí, que no, no, había que... Bueno, bueno, bien, todo esto, todo esto es modificado, bueno, déjenme por lo menos terminar mi idea. Esto es modificado en el nuevo código, es modificado en el nuevo código, porque la única obligación subsistente del código anterior es la obligación de asistencia recíproca, es decir, los cónyuges se deben de asistencia recíproca. Pero, desaparece el adulterio como delito y como causa de divorcio, desaparece el adulterio, porque desaparece la obligación de fidelidad. Y desaparece también la obligatoriedad de la sociedad ganancial de bienes. Esto es, yo puedo ir al matrimonio y mantener una sociedad con bienes propios, ambos, si así lo desean. ¿Sí? Si no, se puede seguir con la sociedad de ganancial. Lo que quiero decir, la autonomía de la voluntad, la igualdad de la relación, esas son características que están en este libro. No es verdad que el divorcio sea exprés, como lo dicen en los periódicos, sino que simplemente ahora yo puedo ir al juez y decirle, señor juez, me quiero divorciar. Y el juez me dice, bueno, ¿qué cosa? No me pide pruebas, no me pide pruebas. Podrá ser cuando se sancionó, no es favor. No, 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 no. Bueno, ¿cuál es la? Por favor. Bájarse, si la asamblea, no es cerrar. Bueno, bueno, si he traído a consideración de la asamblea estos temas, es porque este tema va a estar en debate en el Congreso a partir del mes siguiente. Claro, en la sociedad. Es importante que por lo menos conozcamos los lineamientos generales de la reforma para que estemos de uno u otro lado dado la férrea oposición particularmente de la Iglesia que va a tener este proyecto de reforma. Gracias. Gracias.